Primero se dijo a los diputados que eran 185, pero resulta que la cifra es mayor. Este lunes el Servicio Nacional de Menores dio a conocer la cantidad de fallecidos dentro de la red del organismo en el área de protección de derechos y adopción. En total fallecieron 210 niños, niñas o adolescentes que se encontraban en el sistema residencial de protección. Respecto de los programas ambulatorios, es decir, niños que no se encontraban en el sistema residencial, han fallecido en este mismo periodo 406 niños. Es decir, entre el primero de enero de 2005 y el 30 de junio de 2016, más de 600 menores murieron en total dentro del sistema residencial de protección o al interior de programas ambulatorios. Refleja una grave vulneración de los derechos de los niños, de sus familias que no tienen la información de cómo fallecieron, en qué circunstancia. Desde el organismo también dieron a conocer la cantidad de fallecimientos dentro del sistema de justicia juvenil. En esta segunda área, fallecieron más de 200 adolescentes dentro de centros de administración directa a cargo del Sename y en programas ejecutados por colaboradores, en donde la mayoría de las muertes no estuvieron asociadas a una enfermedad. A mí me preocupa y firmemente el que los distintos directores del Sename, pasando, yo insisto, por Rolando Melo, por Delia del Gato, por Marcela Labraña, etcétera, que hayan estado en el Sename y nunca se hayan preocupado de este tema. Pero el Sename no solo tiene que velar por menores y adolescentes, sino que también tiene bajo su cuidado a adultos mayores con discapacidades, debido a que no hay otros organismos que los acojan. Han fallecido 215 personas adultas en el sistema residencial, adultos que se encuentran en sistema ambulatorio o que no se encuentran en residencias que están asociadas a un programa ambulatorio de intervención. Y en este caso, el total de fallecimientos en este mismo periodo son 21 adultos. También hay adultos mayores por situaciones de discapacidad, que eso no es una obligación legal, pero en la práctica se produce que esas personas al tener discapacidades severas, sobre todo mentales, el Estado tiene que hacerse cargo. Son cifras que terminarían con la incertidumbre que en el último tiempo ha rodeado al organismo, pero no generan calma. Ahora habrá que ver qué se hará para evitar que esta situación en el Sename continúe. Sergio Rojas, CNN Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!